Esa babosada que está usando de colador, ¿a qué le sentiste? ¿Quién lo olió? A Chiquillo como un chiquillo. No, no era a Chiquillo. No, es lejilla. No, es lejilla. Como con rinzo, con rinzo. Lejilla, jabón, rinzo, no sé. Con que agarran los trastes. Con ese cuerpo. Como que estaba en la gaveta y cuando lo usó, no lo lavó, no lo lavó. Y entonces paró a la mitad, lo fue a lavar con lejilla y de ahí volvió. Entonces ahí ha quedado atrapado toda esa chiquilla, lejilla. A ver si quiere ocultar, le no, ¿qué anda? Ah, sí, es que ahorita lo dijimos. Pero ya la mujer acá se va. A la zarca ahorita. Uy, papá. La angi, la angi tiene esa cebolla, esa cebolla picada. Yo no sé para qué te amo es. Miren, si el orange va así, miren, si acaso lleva, lleva casi, si acaso, no, pero es bolline. Para el adorno nomás. Miren, y aparte de eso, no sé si la va a pasar por, 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 por. Harina o algo para sofreírla, porque. Sí, como si no. Miren, la otra cosa. Miren los pedazos, miren los pedazos. Estos son como chunks de pollo, miren. Así tienen que quedar. Y ella lo ha hecho largo, como que va a ser majita algo así. Ana, Lejanda, ¿por qué no lo hemos agarrado? Pero ahí está detallando. Empezamos más. ¿Tracamos? ¿Quién? Recuerda que traje una bolsa de empanizador así, para freírlo, para que quedaran la bonita. Sí, nada, 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 solo así, quizás. Pero ya vamos a ver cómo le sofreírla, porque ahorita eso va, creo yo. ¡Me gusta el asco! Ah, es cierto, hay que hacer una pausa. Cierto, ahí están. Ahí están, preguntarle si antes del almuerzo, después del almuerzo. Ahorita vengo, papá. No lo vayas a ver, lo va a jugar con la vista. No, no lo vayas a ver, lo va a jugar con la vista. No lo puedes enfocar, dijo. Hola, ¿por qué chugura estaba ahí? Demos un poquito. Dime. ¿Quieres almidón? ¿Quieres almidón? ¿Quién quiere probar el almidón? ¿Quién quiere probar el almidón? Y ese que se vola de agarra. Almidón, almidón, mire cómo. ¿Para qué está bien este derroje? Para hacer piscucha, para hacer piscucha. Como grumo. ¡Mira, mire, 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 mire. Pégale, mire, 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 mire. ¡Mire, mire, 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 mire! Como que son valeros. ¿Y estos valeros, viejo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, ni lo soporto. ¿Cómo que te la bolada? ¿Pegado, qué es? Ni lo soporte. ¿Qué es el pollo de goma que tiene ver Kiko que se pega en la pared? Mire, ve, yo he hecho arroz chino alguna vez, va. Mi receta, obviamente, que no vas a poder imitar, va. Yo la estoy haciendo de una chinita bien bonita. O sea que hasta el traje te quitaste porque eso te luce, imagínate. No, no, porque un cocinero chef tiene que quitar un pan, pero va a ser mucho para él. ¿Qué dice usted, Tico? ¿Qué dice usted de eso? No, eso es mentira. Los chefs lo que tienen son limpios, las mangas. La tequeta y la técnica. Pero las mangas están por aquí. ¿A vender plastilina o qué? Almidón, almidón. Almidón, mire, cómo va. No quería que lo toque a la mujer. Lo toco un grudo especial. Uno por uno y no despegando, dices. Pero para despegar en la asiento, espérenme. En la asiento quiero ver. Esa es uno por uno. El arroz chino no tiene que dar pegado nada aquí en la cacerola. Vamos a ver. No le ayude, hombre. Ahí tengo una espátula que me crean yo de la... Mira, ahí ya no. Como que resistol. Colalo lo de la gente. Se te despega así. Ah, que lo vuelvo, que lo vuelvo. Que lo vuelvo. Colalo. Está bueno. Como no le despega yo lo estoy despegando a las fuerzas. No, el arroz chino. No, el arroz chino está bien caliente. Ah, pues sí, este es el arroz chino. O sea, lástima. Porque si hubiera aprendido a los profesionales. Con antes que andaba. Pero disculpame si esa receta donde la viste vos. Arroz almidón o arroz chino? Como llames? Este es lo que pasa que fue asiva. Esto es lo del arroz. Lo adelanté. Y solamente lo vi de cuando ya lo estaban salteando. Esto es lo del arroz. Y no es lo malo por tratar procedimientos. Lo único japonés que tiene. Y esto es el desperdicio de la basura. Y esto que es? No, esto es la salteadura. Como lo va a hacer salteado. Me sabe ahí. Costel de fruta. Costel de fruta. Tutti frutti. Ve chalima y sal. Y ya puede comer. Ve si normalmente acabamos allá en la campana. Pero ahorita, ahorita la pregunta es para vos así específicamente. Específicamente. No lo vamos a decir allá. Lo vamos a decir aquí. Ve si. Lo que dijiste a Cuatrovisión. De verdad donde sacaste eso. Que habías agarrado una cacerola. Que habías agarrado una cacerola. Que te gustaba cocinar. O sea, a este desperdicio que está bueno para la gallina. Le llamas. Gustarte. O sea, amor a la cocina. Un fresco de ensalada si sale de aquí. No, ni para. ¿Crees que no sale? No, mire, mire este desperdicio. Don Pei, mire. Si lo jala con una parrilla. ¿Usted cree que? Si yo creo que eso va a ser para acompañar el arroz. Decía yo fresco ensalada. Según yo. No, la campana, la campana. No, todo eso. Desperdicio, desperdicio. Mire, hija. No, desperdicio. Mire, mire, mire. Déjelo. Déjelo. No, para la basura. Está con la... No, así que también te vas a comer esto. Te vas a comer esto. Mona. ¿Te acuerdas que había que haberle metimos la Mona al diablo por desperdicio? Nosotros la acabamos de salvar solo porque lo comimos y no dejamos que llegar a la basura. La... La... Los tallos de brócoli, mamá. Venga. Ahí va para la basura. ¿Hay basura? Esto sí es basura. ¿De aves? Pero... Ahora, el serle tu amor, Tico, porque si estuviera ido a parar la basura. Lo voy a poner receta. Lo voy a poner receta. Lo voy a poner receta. No, esto está rico. Si esto no aparece en el platillo. Ajá, a acabar. Miren lo que estaba botando, eh. Esto basura. Es lo no, el brócoli, pues. ¿Cómo siempre? Sí, pero no lo voy a botar. Sí, como siempre. Para decir, mira, ve, si parece más basura esto que está aquí, que lo que había botado de verdad. Sí, sí, sí. Si, si la verdad lo iba a botar, sí. Quiero la cocina a botar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Arroz chino, mira. Este... Este... El almidón, el engrudo, lo que está haciendo, mira. Mira, si lo puedes trabar de la mano, mira. Mira, pegable. Y el arroz chino es mi favorito. Es que eso va a ser mío. Ahorita lo voy a poner al sol un rato y después lo va a... No, chapupá. Mira, con que lo va a taparme. Abra la campana, verá. Salva. Mira, la toalla que yo estaba ocupando. La toalla que yo ocupo de... Es el ejercicio, esa es la que está ocupando. Es que, pues, el... Ahorita ha quedado... Ahí se va a sentir el olor de las asignas de cama. Ay, no, yo me voy a reír de la abecila, ¿verdad? Sí, sale el olor de cama. ¡Sapana! Ahí sí me va a gustar. ¡Ay, se nos vamos a dejar más! Vaya, miren. ¡Megicana! 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 Esto... Ya se lo puedo decir ya. Es un descontrol. Es un fracaso de la mayoría, porque ahorita... Porque ahorita... Bueno, no hemos visto a la chiquita y no lo hemos visto bien. A la viana... A la angie. Sí, la angie. Desde ya te puedo decir la angie. Es un fracaso en esto del chino. La angie. La angie. Un fracaso. La besi. La azarca. La alejandra. Porque la alejandra... La geni. Es que todas van mal. La besi. No se diga. Todas van mal. A la diana. A la diana. A la diana. A la diana. A los tres lo falla, el maris. A los maris. A los maris, maris. A los maris, maris. A los maris, maris. Pero miren. Esa... Ese arroz de la besi. Desde ya. Es un fracaso. Ni siquiera... Ni siquiera el toque de la vistosidad le va a dar. Mire, si hay como que chimol va a hacer la cebolla, como la estás cortando. Y la cebolla tiene que ir. Ese arroz chavis el arroz. Sí, o sea... Pero aquella vos no lo citas así vos. Aquella vez se ha cuchado el arroz. Es que el arroz puede llegar al mismo procedimiento, pero al final tiene que darte suelto, hija. Y esa es masoso que ha hecho ella cuando lo esté fiendo. Y es bruta, fíjate, porque todavía está a tiempo. Puede hacer arroz nuevo en vez de hacer esa abogada. Pero es que ese arroz ya desde... Mire, cuando... ¿González está bien comiendo? No, es de echarle azúcar y ya... Porque sabe que sería desperdicio. Pero lo podía tirar a la gallina y creo que lo comen la gallina. No, con sal y limón y como uno. Yo le he echado sal y ya lo compro. No, así como está, le echamos leche y azúcar y canela y ya... Arroz y leche. No, mire, de ese arroz hay que echarle a la ale en la pata. Pero vos estás diciendo así como está, pero sí, ella viene y lo... No, ya no, pero no, porque tiene sal, la regó porque le echó sal desde que estaba cocinando. Entonces puede ser así como el que hizo el chepeba, arroz ahogado con camarones. Ahí sí lo puede hacer. A ver, ¿no tiene salsa de ese para hacer? No, pero no va a querer ir ahí. No, es que ella va a estar necia, que no lo va a hacer. Ella, yo sé cómo es de caprichosa y orgullosa. Y yo sé que no. Ayudarle va, desgraciada. ¿Dónde vas? Venite. No, yo creo que hacé algo. ¿Aquí está hacemos este? No. Dale, Soca, le estás sola. ¡Dale, Soca! ¡Sáquela! No, eso es lo que 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 es. No. que no sirve ni para eso porque a veces me ha dicho a mí allá están hablando de mí que viene bien al suave me la y que quería a medir que quería y quería que volviera pues ay no dios mío de verdad pero creía viejo vamos a ver a usted que anda bien es la reina del sí no vamos vamos vamos